Música El fútbol masculino también se jugó en su quinta jornada Vaya como está la liga masculina No hay por donde cogerla Esto es un horno de fuego Un horno total Hay palizas que están entre los equipos Hay empates que estamos viendo Por ejemplo el Atlético Xenu Es un increíble equipo Que no gana ni pierde Está ahí Pues bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Como siempre, comenzamos con la región continental En la región continental Se pagó el Dragon Football Club Fundación Bata Un partido en el que el Dragon Football Club Le ganó a Fundación Bata por dos goles a uno El gol de Fundación Bata fue marcado por Kulibaly Badra Mientras tanto que el gol de Dragon fue marcado Los goles de Dragon fueron marcados por Jaime Miquet y Miguel Obono Señores, cuidado Fundación Bata que había ganado sus tres partidos anteriores Pierde su primer partido Mientras tanto que se ha aplazado uno de sus partidos también O sea, el partido de la semana pasada Que se aplazó porque futuro team O sea, el extrae del futuro no podía salir de Wellensas Bueno, Fundación Bata Que tenía la oportunidad de encabezar la región continental Pues ha desaprovechado la oportunidad cayendo Cosechando su primera derrota Mientras Dragon vuelve a ganar un partido Algo peculiar que se está dando en el Dragon Es que su máximo goleador en la temporada pasada Que fue Ludovic Esono No está viendo portería No se sabe por qué le está costando tanto a Ludovic Esono Ver portería en esta temporada Pues el siguiente partido que se debió haber jugado El sábado fue el partido entre Estras y Akonanji Fútbol Club Pues Estras de futuro como equipo de Wellensas Que está en cuarentena No se pudo desplazar a Bata para jugar contra Akonanji Bueno, el caso aquí está en que Para poder desplazar ahora Ya sea de Wellensas como de Kientem Debes tener una autorización del Ministerio de Sanidad Y las Estras de futuro no tuvieron esa autorización De hecho, Futuro Tien jugó su partido Porque consiguió esta autorización De poder salir de la ciudad Ir a jugar el partido en Bini y volver Así que Estras de futuro y Akonanji El partido se aplazó Así Estras de futuro también aprovecha Y sigue entrenando porque ha comenzado muy mal la liga Recuerden que Estras de futuro todavía no ha conseguido ganar un partido Pues bien, el domingo comenzaba Después de que el, o sea, Fundación Bata El domingo comenzaba con el Deportivo de Binayon Teniendo la oportunidad de poder ganar Para encabezar la tabla en solitario Pues el partido entre Deportivo de Binayon Y el Interlitoral Acabó con un 1-6 a favor del Interlitoral El Deportivo de Binayon pasaba a ser un equipo Que le había ganado a todos Desde el inicio de la liga A ser un equipo que caía estrepitosamente Por un gol a 6 Que aquí es donde parte el origen de todos los problemas De los que vamos a hablar aquí esta noche Pues bien, ¿qué es lo que pasó aquí? Que el partido entre Deportivo de Binayon e Interlitoral De parte del Deportivo de Binayon Marcó Julio Que hace su segundo gol Porque Julio ya marcó antes Julio hizo su segundo gol Y por parte del Interlitoral Que el Interlitoral no había conseguido Volver a ganar Después de ganarle a Futuro Chin En el primer partido de la liga El Interlitoral solo había vuelto a empatar Pues el Interlitoral vuelve a ganar Haciéndolo ante el que iba como primero Y va como primero En la región continental Los goles fueron Gol de Francis Dos goles de Francis Dos goles de Halle Un gol de Diosdado Y un gol de Williams Vengo Williams Que ya lleva dos goles también Vengo Williams Con el Interlitoral Pues el Interlitoral Gana su segundo partido Como estábamos diciendo Solo había conseguido ganar En el debut de la liga No había vuelto No había vuelto No había vuelto a ganar Pues bien El Deportivo de Binayon Pierde Pierde este partido Porque el Deportivo de Binayon Había ganado Las tres primeras jornadas Pero de repente El Deportivo de Binayon Pierde Dos partidos consecutivos Perdió la semana pasada Ante a Konanji Y ha perdido esta semana Ante El Interlitoral No se sabe Por qué empieza a temblar El equipo Que esto también hablaremos Hablaremos de eso también Pero Esto lo vamos a dejar De lado Para hablarlo un poco más Adelante Pues el Deportivo de Binayon Que encadenaba Tres victorias consecutivas Ha encadenado Dos derrotas consecutivas Bueno El último partido De la región continental Fue el partido Deportivo Mongomo Y el Futuro King Bueno El partido Enfrentaba al Deportivo Mongomo Y al Futuro King Un derbi De Wellensas Que se jugó En Bin Pues Bueno Como no iba a ser O como podía ser De otra manera El Deportivo Mongomo Cayó por Un gol a dos Ante Futuro King Dos goles De Pedro Ba Del que no habíamos hablado Hasta ahora Por parte de Futuro King Y un gol Del de siempre Martín Elá Ya saben Si el Deportivo Mongomo Gana Es porque Martín Hace goles Pues Aunque el Deportivo Mongomo Perdiera En esta semana Martín Elá Marcó un gol De penalti Un gol De penalti Mientras Pedro Ba Inauguraba Su cuantía goleadora De esta temporada En la quinta jornada La temporada La había empezado Muy mal Pedro Ba Que la temporada pasada Fue el máximo goleador De la Liga de Guinea Cuatorial Con 20 goles Pues Pedro Ba En esta temporada No había arrancado bien Pero consigue hacer Su primer doblete Y Martín Elá Vuelve a mojar Se aleja Se aleja De todos los jugadores Que ya se estaban ahí Poniendo Y vuelve a colocarse Como líder solitario Con seis goles En cinco jornadas Con este gol Martín Elá Consigue marcar En cuatro Jornadas De cinco O sea Solo ha habido Una jornada En la que no ha marcado Martín Elá Con lo cual Hay que tener mucho ojo Con los números Que está haciendo Martín Bueno Esto era La continental Y por qué no La región insular También se jugó La Lifute En la región insular Se jugó Un partido Que le sorprendió A todos El partido Del sábado Entre el Depanter Y el Real Teca Donde el Depanter Le goleó A Real Teca Por cinco goles A cero Es increíble Ese resultado Porque el Real Teca Se había levantado De hecho Iba Iba Creciendo Por cada jornada De hecho Le gana Muy bien Al Sony De Langema La jornada Pasada Pero en esta jornada La cosa fue al revés Porque el Depanter Era el que Llevaba dos jornadas Consecutivas Sin ganar Mientras tanto Que Real Teca Iba para arriba En las dos últimas jornadas Pero todo fue al revés El Real Teca Que tenía varias bajas En su defensa Según hemos podido saber Jugó con lo que tenía Y acabó perdiendo Por cinco goles A cero Ante Ante El Depanter Los goles Del Depanter Fueron marcados Por Inovni Que marcó dos goles Carlos Que marcó Un gol Nick Marcó un gol Y Boxió También marcó Un gol Pues bueno El mismo sábado Se jugó otro partido Que fue el partido Atlético Semu Y Leones Vegetarianos Señor Esos dos equipos Que no se sabe Que es lo que les está pasando Jugar contra el Atlético Semu A día de hoy Es garantía De que Vas a perder Dos puntos Pero tampoco Vas a perder O sea No vas a perder El partido Pero vas a perder Dos puntos Este dato Se tendría que mirar Yo creo que Por nuestra liga Deberíamos revisar Si estuviese Si estuviera documentada A ver si esto Se ha dado antes Y en otras ligas Del mundo También buscaremos A ver Datos Si hay un club Que ha empatado En las cinco Primeras jornadas De una liga El Atlético Semu ha empatado Sus primeros cinco partidos No ha perdido No ha perdido Ni un solo partido Pero tampoco ha ganado Ni un solo partido Ha empatado Sus cinco primeros partidos Mientras Leone Vegetarianos No logra levantar cabeza Perdió en la primera jornada Ganó en la segunda Y en la tercera En la cuarta Perdió En la quinta Ha vuelto a empatada Los números De Leone Vegetarianos No son tan malos Pero Está teniendo Bastantes dificultades Como lo dijo Su entrenador La semana pasada Bueno Atlético Semu Quinto empate Consecutivo Bueno El domingo Falcaba jugar Dos Bueno Desde mi punto de vista Se suele decir Que en el partido Hay resultados Ganar Perder o empatar Pero prácticamente Hay algunos empates Que Mirándolo Desde otra perspectiva Suenan a pérdida Es que Hemos perdido Un montón De puntos 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 En cada partido Pero No vamos a tirar La toalla Porque Había que dar una vuelta Y tres partidos De más de ida Seguiremos adelante Si Hemos grabado Algunas Jugaras Polémicas Y otra Que también Se ha visto El enfado De ¿Pensáis Mandar algún Recurso O presentar Alguna Teta Formal Sobre La Administración ¿Para qué Enviar algún Recurso Ya sabes Cómo andan Las cosas De ahí Muy lentas Lo mejor Es olvidarlo Y seguir adelante Porque ahora Mentalizarnos Según los recursos Eso nos atrasaría Vamos Intentaremos Trabajar La semana Que viene Para el próximo Partido Así Intentar Seguir sumando Puntos Todavía no estamos Muy mal Todavía nos quedan Tres partidos De ida Y toda una vuelta Es decir En la liga Todavía queda Todo un mundo Intentaremos Aprovechar Los puntos Los puntos Que nos quedan Nuestro objetivo No es La permanencia Nuestro objetivo Es entregar la liga Por la copa De su excelencia Y por la liga Sí Y para el próximo Partido ¿Qué se espera De este Atlético Es un nuevo empate O bien Quiere dar una alegría A su atención Con una victoria Después de Seis jornadas Bueno Los resultados negativos Llegan Pero cuando salimos De nuestras casas Dejamos nuestras familias Para venir a sudar Aquí No venimos Con la intención De venir a perder Y empatar Solo que Mejor dicho Las condiciones Son las que Hacen que los resultados Estén Tan como están Intentaremos Dar lo máximo Que podamos Muchísimas gracias Buenas tardes Estamos aquí Con el entrenador Adjunto Del Atlético Seguro El míster Daniel Ángel Lola Míster Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo se siente Después de cinco partidos Cinco empates? Pues nada Es clavado El día de atrás Fútbol Es verdad Que el equipo Está lamentando Los puntos Ya dejados atrás Son 15 Son 15 Y solo hemos conseguido Cinco Y hemos perdido Ya 10 puntos Pero bueno El equipo Como veis Cada partido Trata de superarse Se mismo Es evolucionando Poco a poco Llega A la victoria ¿Usted cree Que el planteamiento Técnico Táctico Físico Que estáis Trabajando Todas las tardes En los entrenamientos No está dando Los frutos Y que habría que cambiar Alguna que otra Estrategia Para ver Si se consigue Esa primera victoria Que está esperando La visión El trabajo físico Táctico Técnico Todo está yendo bien De hecho Por eso Está yendo Que cada partido El equipo Está evolucionando Un poco más Es verdad Que el trabajo De una semana Para que Vengas a tener Un arbitraje Igual Técnico Técnico Nosotros salimos A ganar Es verdad Que no estamos Mirando Con Esa es 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 Nosotros Para partir Salimos a Poblar Entonces En el siguiente partido El partido Entre el Ebenezer Y Cano Sport Y el partido Entre el Deportivo Unidad Y el Shonny De Languema Pues bien El partido Entre Ebenezer Y Cano Sport Acabó Por un gol A cero No se sabe Tampoco Que es lo que Le está pasando Al Cano Sport Ebenezer También está Demostrando Que No está Ahí Por suerte Que hizo Una buena Liga En segunda división Ascendió De manera Merecida Juntamente Con Realteca Y estamos Viendo que Ebenezer Le gana Al Cano Sport Y le supera En la tabla También Porque el Cano Sport Era el segundo En la región Insular Pero Con esta victoria El Ebenezer Se coloca Por delante Del Cano Sport Es que Lo que está Haciendo Ebenezer Es muy importante Está ganando Partidos Ha subido Ya de la tabla Va ascendiendo Escalones Bueno ¿Y quién iba a marcar? Como no Lo mismo Que pasa En el Deportivo Mongolo Que si Escuchas Que hay gol Es que Ha marcado Marquín Esto empieza A pasar En el Ebenezer Cuando escuchas Que hay un gol En el Ebenezer Es porque Mburito Ha mojado Cuidado Con esta lucha De gol De gol Que empieza A ver En nuestra liga Bueno Mburito Marcó El gol Los jugadores Del Cano Sport Que lo habían hecho Bien hasta ahora Como Gael Como Nabil Como Froilán No se les vio No se sabe Lo que Le está pasando No se sabe Lo que le está pasando A Gael Porque Gael Solo pudo mojar En los dos primeros partidos No ha vuelto A ver portería El equipo en sí No va bien El Mr. Nopo No llega a dar No se da O sea No da con la tecla Que lo que le está pasando Al Cano Sport Que cada vez más Va perdiendo Escalones Va perdiendo escalones En la tabla En la región Insular Bueno Cano Sport De hecho Encadena Tres jornadas consecutivas Sin ganar Tres jornadas consecutivas Sin ganar Solo ganó La primera jornada Y la segunda O sea Muy mal Muy mal Muy mal Bueno El último partido Muy buenas tardes Mr. Marco Samuel Más conocido por ADEBA Hoy tu equipo Ha ganado un partido Muy dificilísimo Según la clasificación Os conozco Según el de la tabla A nivel regional Por detrás del deportivo Unidad ¿Qué se siente Mr.? Vale Siempre como vengo diciendo ¿No? Ilusión y entusiasmo Ya que estamos en un proyecto Normalmente Con ambiciones De la permanencia Pero Viendo que los objetivos Se pueden alcanzar a más Es que cuando llegas En medio camino Ves que hay otro oro Se puede perforar Y así obtener el mineral Nosotros Como hemos dicho Como he dicho Hemos sufrido Es un resultado sufrido Hemos trabajado Porque lo venimos haciendo Y ahora mismo Me siento contento Por estar en la segunda posición Porque es la primera vez Que lo logro A nivel como entrenador Pero no ahí nos limitamos Ya que estamos Escalando más Para poder alcanzar La primera plaza Sí En términos de lenguaje técnico Una vez En coger la roja En el minuto 20 De la segunda parte ¿Cuáles son los ajustes técnicos Que ha podido realizar Para poder resistir Lo que han sido Los 25 minutos restantes Para poder ganar Ese retiro? Porque ha sido Un partido bastante disputado A nivel técnico Yo le diría Que la táctica Es una asignatura Muy importante Que invito A todos mis colegas A ojear Porque en ella Está escondido El juego del fútbol Una vez leer Esa teoría ¿Cuáles son los ajustes técnicos Que ha podido realizar Para poder resistir Lo que han sido Los 25 minutos restantes Para poder ganar Ese retiro? Porque ha sido Un partido bastante disputado A nivel técnico Yo le diría Que la táctica Es una asignatura Muy importante Que invito A todos mis colegas A ojear Porque está Escondido El juego del fútbol Una vez leer Esa teoría Si la asimilas Y la pones en práctica Donde muestran Diferentes facetas Defensivas Y ofensivas Sabrás interpretar El juego Pero a nivel De la tarjeta roja Nosotros hemos visto Que estamos a menos uno No nos queda de otra Que esperar Con el resultado a favor Donde se ha podido Hacer unos ajustes De meter a los extremos Por dentro Compensando un centrocampista Además en la línea defensiva Para quedar con 5 Y así obligar al rival Poder jugar en los costados Porque cuando el rival Te juega a nivel interno Te rompe las líneas Ahora una vez Que ha podido ir En los costados El ajuste Solo era Bascular y apretar Para esperar Un contraataque Si mister Y para la próxima jornada Que es lo que La afición del deportivo Ebedecer Espera Es el 5 Como siempre Vengo diciendo Es la victoria Trabajamos día a día Para ganar Y decir a mi afición Que me ha gustado El apoyo Que nos ofrecen No les decepcionaremos Es fútbol Y vamos para ganar Como siempre Vamos para ganar Muchísimas gracias Gracias Juan Carlos Un único gol Que ha dado Los tres puntos A vuestro equipo Y os ha colocado Como seguros A nivel regional ¿Qué se siente? Me siento Bueno Me siento muy orgulloso Con los tres puntos Como habéis podido ver Una roca No ha sido fácil Hemos tenido que defender Para buscar forma Y colocarnos A ser un opuesto Sí Con ese gol Ya sumas Cinco goles Casi alcanzando A Martínez Que iba siendo El máximo anotador De la liga A nivel nacional ¿Piensas que Puedes Todavía conseguir Ser el máximo goleador De esa liga? Sí Sí Todo es muy seguro Trabajando Lo puedo lograr Pero nada Es fácil Aquí no se le gala nada Y entre los objetivos De tu club deportivo Ebeneser ¿Está entrar en la liguía Y disfrutar Lo que es la liga En este año? Sí, sí, sí Está, está, está Es un recuerdo Que tenemos Está en proceso Estamos buscando forma De jugar a la liguía Este año Y si es posible Toger la liguía Y hacer una historia Y para la sexta jornada ¿Qué es lo que la afición Espera del deportivo Ebeneser? Bueno Yo les permitiría Que será una victoria Espera una buena victoria Ya que el rival También es fuerte Sí Pero estoy seguro Que vamos a ganar Gracias, Juan Carlos En el partido En la tarde Donde había Una incógnita El deportivo Unidad Iba a ganar Su quinto partido Consecutivo O el Sony del Langiema Iba a lograr Su primer punto O sus primeros Tres puntos Pues la historia Fue la que más parecía El deportivo Unidad Volvió a demostrar Su superioridad En la región insular Marcándole Al Sony del Langiema Un total De cuatro goles A cero Donde François Boom Que la semana pasada Ya hizo un doblete François Boom Volvía a marcar Un hat-trip Esta semana Cuidado Con François Boom Lo que está haciendo En el En el deportivo Unidad Duvala Elion Duvala Que hasta ahora Tampoco había mojado Como medio centro Que es Elion Duvala Hizo un gol Con esta victoria Y los caminos Son paralelos Pero Cada uno En su dirección El deportivo Unidad Gana su quinto Partido consecutivo Mientras El Atlético O sea El Sony del Langiema Pierde su quinto Partido consecutivo Ninguno de los entrenadores Llega a dar con la tecla Estuvo Gervé Renard O sea Gervé Niame En los tres primeros En los En los Cuatro primeros partidos Perdió todos Perdió todos Nombraron Alfonso Mitoga La semana pasada Como interino Alfonso tampoco Ha podido hacer nada En este fin de semana Y ahora Han vuelto A fichar A otro Otro entrenador Que es Mardoch Mardoch Batuel Que es el que va a dirigir El equipo ahora Tampoco El Sony Logra Levantar Cabeza Que es lo que realmente Le está pasando al Sony Es por la plantilla O es por la gestión Pero todo está saliendo Bastante mal Tiene muchas papeletas De ser equipo de segunda división Pero queda Mucha liga De hecho Quedan un total De 27 puntos En juego Así que Si el Sony se mueve bien Tal vez No sea equipo de segunda Bueno Después de esos resultados ¿Cómo quedó Los resultados generales? ¿Cómo quedaron Los resultados generales Del fútbol Del fútbol masculino? Vamos a ver Los resultados generales Del fútbol masculino Quedaron así De Panther 5 Real Teca 0 Atlético Semu 0 Leano Vegetarianos 0 Dragón Fútbol Club 2 Fundación Bata 1 Akonagi Fútbol Club Y Estrada de Futuro Partido aplazado Por confinamiento Deportivo Unidad 4 Sony de Mangiema 0 Deportivo Ebenezer 1 Kano Sport 0 Futuro King 2 Deportivo Mungomo 1 Deportivo Ebenezer 1 Interlitoral 6 Otro apunte Entre el Deportivo Mungomo y Futuro King Es que El Deportivo Mungomo Lleva ya En el último año De los 4 partidos Que han jugado El Deportivo Mungomo Ha perdido 3 Solo logró ganarle A Futuro King En la liguilla Mientras tanto Que el Futuro King Le ganó La ida y la vuelta De la temporada pasada Y le ha ganado ya La ida De esta De esta temporada Bueno ¿Cómo quedaría La tabla La tabla de clasificación La tabla de clasificación Aquí La tabla de clasificación De la liga masculina Se quedaría así Fundación Bata 9 9 puntos Sigue encabezando En la región continental Deportivo Ebenezer 1 9 puntos Que es el segundo En la región continental Interlitoral Se coloca como tercero Con 7 puntos Cuarto Es Deportivo Mungomo También con 7 puntos Quinto Es Dragón Fútbol Club También con 7 puntos Hay que verlo apretada Que está la tabla De clasificación De la región continental Está Futuro King Como sexto Con 6 puntos Está Akonanji Fútbol Club Con 4 puntos Como séptimo Y octavo Está Estrella de Futuro Con 0 puntos Que todavía No ha logrado Ganar Un partido Hasta ahora Pues los tres equipos De la liguilla Ahora en la región En la región continental Serían Fundación Bata Deportivo Ebenezer E Interlitoral Mientras tanto Que los equipos De la segunda división Ahora en la región continental Serían El Akonanji Fútbol Club Y las Estrellas De Futuro Bien Y en la región insular ¿Cómo están las cosas? Pues las cosas En la región insular Están así En Deportivo Unidad 15 De 15 posibles 5 partidos ganados El segundo Es Deportivo Ebenezer Con 10 puntos Ya a 7 puntos De Cano Sport Y de Leones Vegetarianos Tercero es The Panther Cuarto Es Cano Sport Con 7 puntos Quinto Es Leones Vegetarianos También con 7 puntos El sexto Es Atlético Semu Con 5 puntos El séptimo Es Real Teca Real Teca Que tiene 4 puntos Y el último Y el último Es el Sony De Lankema Con 0 puntos Pues aquí se da Un dato muy peculiar Que en la región continental En la región continental El... Tenemos El tercero El cuarto Y el quinto Los tres tienen 7 puntos Los tres tienen 7 puntos 7 puntos Solo tienen diferencias De goles Mientras tanto Que en la región insular También Tenemos que El tercero El cuarto Y el quinto También tienen 7 puntos O sea También están empatados Esta liga está Tan apretada Que esto puede ser Muy importante Y aquí pueden venir Los problemas Porque La dirección de competiciones No ha aclarado Si en esta temporada Si empatan dos equipos A la hora de decidir Quién Desciende Hacia una división O quién entra a la liguía Si tienen los mismos puntos Si lo que se va a valorar Son Los goles O lo que se va a valorar Es Los enfrentamientos directos Los resultados De los enfrentamientos directos Entre esos dos clubes Porque desde ahora Estamos viendo que Tercero, cuarto y quinto Tienen 7 puntos En caso de que ahora Se tiene que decidir Quién sube A la liguía En caso de que Este sea el final No se sabe Quién acabaría Como tercer equipo En cada una de estas regiones Porque No sabemos Si lo que van a valorar Son los goles O lo que van a valorar Son los enfrentamientos directos Entre estos Con estos O sea Entre los equipos Para decir Bueno Como tal te ganó Y después empatasteis Tiene la vera sobre ti O lo que se va a valorar Es como tal Tiene 5 Tiene un más 5 En goles Y tú tienes un más 3 Por lo tanto Él está por encima de ti Y es el que tiene que Entrar en la liguía O es el que tiene que Permanecer en primera división Y tú desciendes Pues bien ¿Cómo queda Lo que es La tabla goleadora Del masculino? Pues les vamos Hasta los 3 goles Esta vez Marcinella Sigue encabezando La tabla De los máximos goleadores Con 6 goles En 5 partidos Marcinella De Deportivo Está Masora Del Deportivo De Dinahion Con 4 goles Está Benito Ndo Del Leone Vegetarianos Con 3 goles Está Kingsley Tofat Del Real Teca Con 3 goles Está José Nabil Del Cam Esport Con 3 goles Está Armando Juan Mañé Del Atlético Con 3 goles Está José Manuel Obono De Futuro King Con 3 goles Y está Julio Eto'o Belzoni Del Angema Con 3 goles Bueno señoras y señores Así sería O sea Esto sería Lo que tenemos ahora De la Liga De la Liga Masculina Este sería El resumen De la Liga Masculina